¡Bienvenida gente que está buscando una serie nueva para ver! Hoy les traigo una lista de 30 series de época que no se pueden perder. Algunas tal vez sean un poco difíciles de encontrar, pero valen la pena. Y atención, que no voy a incluir ninguna serie de la realeza en la lista, porque voy a dedicarle otro video a ese tema en especial. Y por último, quédense hasta el final, porque también les voy a recomendar 3 series que están por estrenarse en estos días y estoy seguro que la van a romper. ¡Ahora sí, poneme la INTRO! Arrancamos en orden cronológico con La cocinera de Castamar. Esta serie está situada en Madrid, en el año 1720, y nos cuenta la historia de amor de Clara Belmonte, una cocinera agorafóbica, y su nuevo jefe, Diego, el duque de Castamar. Obviamente que la cosa no les va a ser fácil, porque vienen de distintas clases sociales y porque hay un montón de personajes poniéndoles palos en la rueda. Entre ellas, el Marqués de Soto, que odia a Diego y va a hacer todo lo posible por cagarle bien la vida, y Amelia Castro, que quiere que Diego se case con ella para tapar una indiscreción. La cocinera de Castamar tiene todo. Mucho drama, intriga, chingui chingui, y sobre todo, una historia de amor hermosa. Seguimos con Outlander. La gente que me sigue hace rato sabe que esta es una de mis series preferidas. Es la mejor historia de amor que vi en todos mis años de ver series, gente. Claire Bicham fue enfermera de combate durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando empieza la serie está de vacaciones en Escocia intentando reconectar con su marido, Frank Randall, después de casi 5 años separados por la guerra. Pero todo eso se va al carajo cuando apoya su mano en un círculo de piedras y termina viajando a 1743. Ahí conoce a Jamie Fraser, el mejor héroe de todos los tiempos. Un Highlander escocés que es puro amor, bueno, honorable, legal y por sobre todas las cosas, hermoso. Lástima que tiene la peor suerte del mundo. Por eso esta serie es un sinfín de aventuras y adrenalina sin parar. ¿A quién le recomiendo Blunder? A todos los que les gusten. Las historias de amor épicas, los hombres hermosos en pollera, los viajes en el tiempo, el porno de paisajes y gritarle a la TV como un loco. ¿A quién no se la recomiendo? Y diría que a nadie, pero tengo que avisar esto por las dudas. En esta serie hay muchas violaciones. Son horribles, pero les prometo que es una serie excelente. Pero ya saben, si eso es un trigger para ustedes, cuidado porque no es una, sino que son varias escenas muy fuertes. Pasemos a Harlots. En el Londres de 1763, una de cada cinco mujeres se ganaba la vida vendiendo sexo. Esta es la historia de dos burdeles rivales. Lydia Quigley tiene un establecimiento de elite en una zona muy respetable de Londres y sus clientes son todos de la aristocracia. Mientras que el burdel de Margaret Wells es todo lo contrario. Pero Margaret está determinada a mejorar su vida y la de sus hijas. Por eso quiere mudar su burdel a Soho. Y esto la pone en competencia directa con Lydia. Esta serie no es para todos. Porque obviamente ser una trabajadora sexual en el siglo XVIII te expone a un montón de situaciones re violentas y desagradables. Pero si pueden dejar de lado eso y concentrarse en los personajes en sí, lo que van a encontrar es Una serie llena de mujeres fuertes que hacen lo que sea para sobrevivir en un mundo donde sus opciones son muy limitadas. Una serie llena de actrices de la puta madre como Samantha Morton, Leslie Manville, Jessica Bran Finley y Liv Tyler. Y otras no tan conocidas pero que igualmente la rompen. Una serie que pasa de conmovedora a super divertida. Con tramas interesantes, diálogos ingeniosos y un hermoso vestuario. Lamentablemente, Harlots fue cancelada en la tercera temporada. Y si bien el último episodio no iba a ser el fin de la serie, creo que tiene un cierre bastante satisfactorio. La próxima serie que les quiero recomendar es Poldark. Es el año 1783. El Capitán Ross Poldark vuelve a jugar en Cornwall, Inglaterra. Después de pelear en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y se entera que su padre murió. Su herencia está en ruinas y su novia Elizabeth está por casarse con su primo Francis. O sea, todo mal gente. Pero Ross está determinado a reconstruir su fortuna y su legado familiar. Y por suerte tiene la ayuda de Demelza. Una chica que contrató de Mukama pero que al poco tiempo se convierte en mucho más que eso. Poldark está basada en las novelas de Winston Graham. Y es una serie llena de drama social, personajes memorables, intriga familiar y mucha pero mucha gente mirando hacia los acantilados pensativamente. Es una historia de amor súper compleja y apasionante. Pero si los ponen de mal humor los triángulos amorosos y las infidelidades, abstenerse. Nos vamos a la India para conocer Bicham House. Estamos en 1795. La dinastía gobernante está en declive y las fuerzas militares británicas y francesas pelean por el control del país. Esta es la historia de John Bicham, un ex soldado británico muy honorable que se compró una gran casa en Nueva Delhi. Con la idea de hacer su fortuna comerciando productos del país de manera justa. Todo muy lindo salvo que hay un montón de gente que va a tratar de cagarle el negocio. Y además de todo esto John tiene que lidiar con su madre que es súper metida, el rebelde sin causa de su hermano, las mujeres que quieren casarse con él y la mujer de la cual se enamoró. Todo esto mientras cuida del bebito que tuvo con una mujer hindú desconocida. Bicham House es un drama exótico y entretenido pero que tiene un gran problema. El final de temporada nos deja con un cliffhanger tremendo que no tiene resolución porque no la renovaron para una segunda temporada. Así que están advertidos, la trama principal tiene un cierre y la historia de amor también, pero lo demás no. Seguimos con Sanditon. Esta es la historia de Charlotte Haywood que creció en una granja de Sussex, dentro de una familia muy feliz y numerosa, pero de bajos recursos. Charlotte conoce a Tom y Mary Parker por accidente y decide irse con ellos a Sanditon, un pequeño pueblo pesquero que Tom quiere convertir en balneario para la clase alta. Sanditon está basado en la novela inconclusa de Jane Austen del mismo nombre, así que si les encantó Orgullo y Prejuicio y Sensatez y Sentimientos les va a gustar muchísimo esta serie. Pero ojo, porque hay varios personajes de la temporada 1 que no aparecen nunca más, así que no me odien cuando pase esto y les cueste acostumbrarse a los cambios. Les juro que Charlotte encuentra la felicidad al final. Ahora viajamos a Rusia en el siglo XIX para deleitarnos con War and Peace o La Guerra y la Paz. Esta miniserie es una adaptación de la conocidísima novela de Tom Sawyer del mismo nombre, así que si nunca se atrevieron a leerla por lo larga que es, como yo, este es el momento perfecto para enterarse de qué se trata y solo tienen que ver 6 episodios. La serie arranca con la invasión de Napoleón a Rusia y tiene muchos personajes, pero se centra principalmente en tres. Pierre Vesukov, un tipo torpe que la pasa de fiesta en fiesta ponderando las virtudes de Napoleón, cosa que no le causa mucha gracia a sus compatriotas, pero lo toleran porque es el hijo ilegítimo de un conde muy rico. El príncipe Andrei Volkonsky, un tipo fachero e inteligente que está cansado del mundo superficial de la alta sociedad, así que ni bien estalla la guerra se enlista en el ejército para darle un propósito a su vida. Y Natalia Rostova, una chica supersimpática pero también muy madura e impulsiva, que se enamora fácilmente y no mide las consecuencias de sus acciones. Se nota que la BBC no escatimó en gastos porque la ambientación es un espectáculo, y el elenco también. La historia por momentos puede ser difícil de seguir, así que si no leyeron el libro, les sugiero que antes de empezar a verla se den una vuelta por la página de la BBC que les dejo en la descripción del video, donde les presentan a todos los personajes de esta serie épica. Seguimos con la famosa Bridgerton. Esta serie está situada en Inglaterra en pleno periodo de la Regencia, y nos cuenta las sensuales aventuras de los hermanos y hermanas Bridgerton, mientras navegan el mundo de bailes y eventos de la alta sociedad tratando de encontrar el amor de sus vidas. Basado en la saga de libros de Julia Quinn y reimaginada por John DeRheims para la pantalla, con 100% más de inclusividad, esta serie tiene mucho a su favor. Cada temporada se centra en un hermano o hermana Bridgerton en particular, así que la serie se va renovando siempre y el casting es genial, aunque algunos personajes no se parecen nada a lo de los libros. La música es fenomenal, los escenarios y los vestuarios también. Y las escenas de chingy chingy son todas super hot. Si nos guiamos por los libros, la serie promete durar 8 temporadas porque obviamente son 8 hermanos, así que tenemos diversión para rato. Y si se quedan con ganas de más, también hay un spin-off del personaje de la reina Charlotte. Pasemos a Belgravia. Estamos en Bélgica, en víspares de la batalla de Waterloo. Sofía Trenchard, hija del hombre que le provee suministros al ejército, y Lord Edmund Velasys, noble británico, tienen una historia de amor corta y trágica. Esto desencadena la trama real de la serie, que ocurre en Londres 26 años después, cuando nos enteramos que Sofía y Edmund tuvieron un hijo, que creció con otra familia, sin saber su verdadera identidad. Ver esta miniserie de Julian Fellows, el creador de Downton Abbey The Gilded Age, es como ver 3 temporadas de Downton Abbey concentradas en 6 episodios. Hay de todo, historias de amor, herederos peleando por un título, sirvientes traidores, redenciones inesperadas y por supuesto mucho, pero mucho drama. Hace poco anunciaron que Belgravia va a tener una segunda temporada, pero que tiene lugar 25 años después de esta serie, enfocándose en una nueva generación de personajes. ¡Nos vamos con Vanity Fair! Como nos dice la presentación de la serie, Vanity Fair es un mundo en el que todos luchan por obtener cosas que no vale la pena tener. Becky Sharp, interpretada por la maravillosa Olivia Cooke, es hija de un pintor y una bailarina de la ópera, pero aspira a ser miembro de la histocracia. Y para lograrlo va a manipular, traicionar y embaucar a cualquiera que se le interponga en su camino. Amelia Sedley, si gente, es Claudia Jessie de Bridgerton, busca tener el amor y la atención de su novio George, un tipo bastante desagradable y su obsesión con él le impide ver las virtudes de otro hombre que es mil veces mejor. Junto a estas dos historias tenemos a otros varios personajes, cada uno con sus propias aspiraciones y luchas, y la verdad es una serie llena de ambición, pretensión, moralidad cuestionable y mucho drama. Viajemos a Norteamérica para conocer a Dickinson. Esta serie no es para todos, porque es rara, combina lenguaje y música modernos con escenarios y vestuarios del siglo XIX, para narrar la vida de la famosa poeta americana Emily Dickinson de una manera única. Nos muestra su amor por la escritura, su personalidad inusual, su lucha por desafiar las opiniones super anticuadas de su padre sobre el lugar apropiado para una mujer, y su amor por Sue, que además de ser su mejor amiga, es su futura cuñada. Emily Dickinson generalmente fue vista como una figura triste y torturada, que nunca se casó o consiguió que le publicaran sus poemas. Pero la serie reinventa su imagen y nos muestra que ella fue mucho más que eso. Cada episodio explora uno de sus poemas y hacen que cobren vida delante de nuestros ojos. Es una serie llena de surrealismo, con toques de comedia y una actriz protagónica que nos hace enamorarnos de Emily al toque. Pasemos una serie sobre fútbol, The English Game. Corre el año 1879 en Inglaterra, y el fútbol es un juego amateur dominado por la clase alta. Este es Arthur Keenard, el capitán de los Old Etonians, y está recontra acostumbrado a ganar el campeonato con su equipo. ¿Por qué es re buen jugador? Puede ser, pero más que nada porque la aristocracia inventó todas las reglas del fútbol. O sea, el arquero de los Old Etonians es el presidente de la asociación de fútbol, ¿entienden? Hasta el momento, a los equipos de la clase obrera les resulta casi imposible competir, pero el equipo del molino de Darwin va a cambiar todo todito todo. Porque su director tuvo la brillante idea de reclutar a Fergus Satter y Jimmy Love, dos jugadores escoceses que la rompen, para enfrentar a los Old Etonians en los cuartos de final. The English Game está basada en la historia real del origen del fútbol, pero también tiene mucha ficción. Son seis episodios cargados de drama, conflictos de clase y pasión por el fútbol, con pequeños toques de romance y la estampa de calidad de Julian Fellows. ¿Qué más es de la temporada 1? Y ahora, una joyita gente, Miss Scarlet and the Duke. A esta serie la descubrí por accidente, y lo primero que me saltó a la vista es la química tremenda que tienen los protagonistas. Está situada en la Londres victoriana de 1882, y nos cuenta la historia de Eliza Scarlet, que se hace cargo de la agencia de detective privado de su padre cuando él muere. Esto no le hace ninguna gracia a su amigo de la infancia, William, apodado Duke, porque su apellido es Wellington. William es detective de Scott and Yark, y el papá de Eliza era su mentor, así que está preocupado de que Eliza ande por ahí investigando criminales. ¿Un poco machirulo? Sí, pero Duke tiene buenas intenciones. Y Eliza no le hace las cosas fáciles, porque es súper testaruda y no va a dejar que nadie le diga lo que pueda hacer o no. Está decidida no solo a sobrevivir, sino a prosperar en una época donde las mujeres tenían muy pocos derechos. Miss Scarlet and the Duke es una serie muy bien aumentada, con un muy buen ritmo, misterios interesantes y uno de los slow burns más slow que he visto en mi vida, gente. Pero cuando se concrete esta pareja, estoy seguro que va a valer la pena. Nos vamos a Italia con la Ley de Lidia Poet. Estamos en 1883. Lidia Poet es la primera abogada mujer del país, hasta que le sacan su licencia por… bueno, por ser mujer, básicamente. Pero Lidia no va a permitir que esto le impida defender a sus clientes. Basada en una historia real, esta sí es una mezcla de biografía, drama y misterio con una actriz protagónica que se come la pantalla y nos hace empatizar con su personaje de entrada y querer matar a todos los forros que no la dejan hacer su trabajo. Seguimos con ANN WITH THE NEED Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, volvemos con ANN WITH THE NEED Y si bien esta serie no se mantiene fiel a los libros de Lucy M. Montgomery en un 100%, sí es fiel al espíritu de los personajes y las enseñanzas que nos deja. Si se quedan con bronca porque solo tiene tres temporadas, les recomiendo que vean Out of Ringables, la miniserie original que es igual de buena y les muestra mucho más de la historia de Anne Shirley. Mi próxima recomendación viene de Francia, EL BASAR DE LA CARIDAD Esta miniserie fue inspirada en un hecho real que ocurrió en París, en la primavera de 1897. Allí se organizó un evento de beneficencia gigante llamado EL BASAR DE LA CARIDAD. Pero el edificio se prendió fuego, dejando a 120 muertos y cientos de heridos, en su mayoría mujeres. La tragedia del bazar no solo deja a un pueblo entero clamando por justicia, sino que cambia la vida de todos los que estuvieron presentes. Pero nosotros nos centramos en tres mujeres en particular. Adrien, su sobrina Alice y Rose, la sirvienta de Alice. Es un drama apasionante con muy buenas actuaciones y se puede maratonear en un día sin problemas. Pasemos a GRAN HOTEL Esta serie llegó a mi vida como quien no quiere la cosa, y no pude parar de verla hasta terminarla toda todita toda. Ambientada a comienzos del siglo XX, nos cuenta la historia de Julio Olmedo, que empieza a trabajar de camarero en el Gran Hotel de Cantaloa para investigar la desaparición de su hermana Cristina. Aquí es donde conoce y se enamora de Alicia Lalcon, la hija de la dueña del hotel. Obviamente es un amor imposible, por la diferencia de clases sociales, y porque se supone que Alicia se va a casar con Diego Murquía, el director del hotel. Esta serie es super adictiva, está llena de intrigas, enigmas, gente buena, gente muy mala, y lo mejor de todo, el edificio del hotel, que en realidad es el palacio de la Magdalena en Sandander. Es una locura, así que de verdad da placer ver estos escenarios. Nos vamos con Downton Abbey. Si les gustan las dramas ingleses y aun no vieron esta serie del genial Julian Fellows, no se que están esperando para conocer a la aristocrática familia Crowley y sus sirvientes. Durante 6 temporadas geniales vamos a ver a los Crowley hacer movidas desesperadas para retener el control de su mansión familiar en Yorkshire. A las hijas de Lord Graham enamorarse y desenamorarse, reír, llorar y pelearse entre ellas. A sirvientes que darían todo por una familia que ni siquiera es la suya. A sirvientes que no dudarían con tratar de matarte si se enteran que los querés rajar. Y a Violet Crowley tiraron sin fin de frases épicas, porque lo de Maggie Smith en esta serie es magistral. Downton Abbey fue tal suceso que también se hicieron dos películas al terminar la sexta temporada. Lo único malo que puedo decir de esta serie es que hay un par de muertes de personajes principales que duelen muchísimo. Y a la serie le costó mucho recuperarse de ellas, pero igual me encantó. Volvemos a España para conocer a las chicas del cable. En 1928 las mujeres no tenían mucha libertad. Se esperaba que estuvieran contentas por ser amas de casa, madre y esposas. En el contexto de esta sociedad machista y retrógrada, cuatro mujeres de distinta procedencia consiguen trabajo de telefonistas en la única compañía telefónica del país situada en Madrid. Ellas son Ángeles, la telefonista con más experiencia, que tiene una hija y un matrimonio re tóxico. Carlota, la chica rebelde de la familia Bien, que quiere independizarse de sus padres. Marga, la chica de pueblo que busca nuevas oportunidades en una gran ciudad. Y Lidia, que se presenta en su nuevo trabajo con un nombre falso y con intenciones poco honorables. Pero un encuentro con alguien de su pasado la fuerza a cambiar sus planes. Esta es una serie adictiva, con mucho drama, pero también toques de comedia y suspenso. Y de verdad vale la pena verla. Seguimos con otra joyita desconocida. All Creatures Great and Small. Esta serie cuenta las aventuras de James Herriot, un joven veterinario que va a trabajar un pueblito rural en el norte de Georgetown, Inglaterra, dos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya sé lo que están pensando. Esto no suena muy interesante. Yo pensaba lo mismo antes de verla, pero esta serie te enamora con su simpleza, sus personajes bien logrados y muy queribles, su pueblito pintoresco y sus tramas entretenidas pero no forzadas. Acá no vamos a encontrar revelaciones dramáticas, gemelos malvados o amores prohibidos. Sino gente común que vive, trabaja y se enamora en el marco de un pueblito súper tranquilo donde la mayor amenaza que se vive es la guerra que se avecina. Ahora, una de mi país que no podía faltar. Argentina, tierra del amor y venganza. Una de las mejores telenovelas argentinas. Estamos en 1930 y esta es la historia de Raquel y Aldo, de Bruno y Lucía y de un montón de parejas más que nos van a llevar a una Argentina que crecía cada vez más gracias a la inmigración pero también se hundía en una de las decadencias sociales más profundas. ¿Quiénes la pueden ver? Todo, gente. Porque se van a poder identificar con todas las parejas, desde adolescentes hasta adultos. Son casi 200 episodios para comerse las uñas con un final a puro llanto y felicidad. Y Mercedes Funes con otra de sus malvadas televisivas llenas de clase, altura y exquisitez. Y para los que se quedaron manija, hay una segunda temporada pero ambientada en 1980 con obviamente los familiares de los personajes que ya conocimos en la primera parte. Pasemos a War on Fire. Este drama bélico nos cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial a través de las vidas de un montón de gente común y corriente en distintos países. Los destinos de estos personajes se van entrelazando por momentos y después se vuelven a separar. Tal cual en una guerra, la gente va, viene, desaparece, vive y se muere. Lo que más destaco de War on Fire es poder ver tantos ángulos distintos del mismo conflicto. Los que se quedaron en casa, preocupados por sus seres queridos. Los que vivieron la ocupación nazi en sus países. Los alemanes que convivieron con este nuevo régimen sin estar de acuerdo necesariamente. Los que fueron perseguidos por su religión o su color de piel. Los soldados, los periodistas, los doctores. Vimos todo. La serie ya va por la segunda temporada y es tan buena que estoy seguro que habrá una tercera. Seguimos con A League of the Wrong. En 1992 salió una película icónica del mismo nombre, protagonizada entre otras por Gina Davis, Tom Hanks, Lori Petty y Madonna. Si, esa Madonna. A todos los que la vieron seguramente les va a picar el brillito de la nostalgia cuando se enteren que hay una serie del mismo nombre. Pero ojo, que esta no es una remake de la película original. Sino una reimaginación de la misma. La serie pretende contar las historias que no contó la película. Sobre todo en un ámbito del racismo y la sexualidad de los personajes. ¿Y saben qué? Lo hace muy bien. Esta es la historia de las Rockford Pitches, un equipo profesional de béisbol femenino que se formó en 1943, durante la segunda guerra mundial. Porque todos los hombres estaban peleando en el extranjero y de alguna manera había que entretener al público. ¿Y por qué ver esta serie si Amazon la canceló cruelmente después de una sola temporada? Porque es una canción de amor al béisbol y al compañerismo. Porque tiene una de las parejas femeninas con más química de la TV. Carson y Greta la rompen, gente. Y, más que nada, para saber quién dice esta famosa frase de Tom Hans en la serie. ¡No hay gritos en béisbol! Nos vamos con Call the Midwife. Esta serie nos lleva a Poplar, uno de los barrios más pobres de la zona este de Londres, durante la década del 50. Allí está ubicada la Casa Nonatus, un convento de monjas enfermeras que se encarga de atender las necesidades médicas de las mujeres de la zona. Junto a las monjas también trabaja un grupo de parteras, entre ellas la recién recibida Jenny Lee, porque estamos en el medio del boom de bebés de 1957 y en esta zona de Poplar nacen entre 80 y 100 bebés por mes. O sea, una locura. Call the Midwife está basada en las memorias de Jennifer Ward, que al igual que Jenny Lee, fue partera y enfermera en Londres durante los años 50. Y agárrense, porque esta serie ya tiene 12 temporadas y todavía sigue al aire. Como en todas las series largas, el cast se va renovando cada tanto y aunque algunas de las salidas duelen, la calidad de la serie se mantiene. Otra serie que no pueden dejar de ver es Velvet. Estamos en Madrid de los años 50, la época dorada de las casas de costura. Acá conocemos a Ana Rivera, que trabaja como costurera en las galerías Velvet desde que era muy chica, y a Alberto Márquez, el hijo del dueño de las galerías. Ana y Alberto van a tener una historia de amor hermosa, pero llena de obstáculos, desencuentros y mucho, pero mucho drama. Con un elenco de actorazos españoles espectaculares, esta serie es para todos los románticos que les encanta la moda. Y si les gusta tanto como a mami, también pueden ver su spin-off, que se llama Velvet Connections. Pasemos a The Bletchley Circle. Esta es la historia de Susan, Millie, Lucy y Jean, cuatro mujeres que trabajaron juntas en Bletchley Park, el centro de desencriptación de códigos del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Sí gente, ellas eran las que descifraban los mensajes de los alemanes, y su aporte fue de vital importancia para ganar la guerra. Pero también fue súper secreto, así que nadie sabe de esto, ni siquiera sus familias. Siete años más tarde, todas ellas volvieron a sus vidas normales, algunas son a más de casa y otras tienen trabajos más acorde a lo que se esperaría de una mujer de esa época. Todo esto hasta que empiezan a ocurrir una serie de asesinatos de mujeres en Londres, y la policía no avanza con la investigación. Así que Susan reúne a su grupo de amigas de Bletchley y tratan de resolver los crímenes ellas mismas, descifrando el código del asesino como en las viejas épocas. Si bien esta serie no está llena de drama romance, el grupo de mujeres me encantó. La premisa me pareció súper interesante y el misterio me mantuvo pendiente hasta el último momento. Son dos temporadas no más, y también tuvo un spin-off llamado The Bletchley Circle San Francisco. Seguimos con The Marvelous Missing Maisel. Esta serie tiene dos puntos a favor de entrada. Primero que fue creada por Amy Sherman Palladio, la creadora de Gilmore Girls, y segundo que tiene que ver con el mundo de la comedia, y como comediante eso me toca de lleno. Estamos en Nueva York en el año 1958, y la vida de Mitch Maisel parece resuelta. Tiene su marido, a sus hijos y un departamento re lindo. ¿Cómo termina convirtiéndose en una comediante de stand-up? Eso es lo que nos va a contar la serie. La maravillosa señora Maisel se va a abrir paso en un mundo de la comedia dominado por los hombres, y va a triunfar pero haciendo las cosas a su manera. Esta es una historia distinta a todas las demás. Una historia de empoderamiento femenino, de tenacidad ante la adversidad, una historia que te va a hacer reír, llorar, pensar, y salir corriendo a hacer realidad tus propios sueños. ¡Nos vamos volando con PARAM! No me odien por recomendarles esta serie, porque la cancelaron al terminar la primera temporada. Y ninguna de las historias termina de cerrar, pero aún así vale la pena verla porque es visualmente hermosa, y es un placer meterse, aunque sea por un ratito, en el glamoroso mundo de las azafatas de esta línea aérea icónica que ya no existe más. Cada escena de PARAM parece salida de la página de una revista de los 60. Las tramas son entretenidas, los personajes son muy interesantes, sobre todo los femeninos, y entre su elenco vamos a encontrar no solo a Cristina Ricci, sino también a Matt Gorrovi. ¿Qué más se puede pedir? Y la última serie de la lista es Daisy Jones and the Six. Esta es la historia de una banda de rock que se formó a fines de los años 70, y alcanzó la fama internacional con su álbum Aurora, ganador de varios discos de platino. Pero justo en el apogeo de su éxito, se separaron. ¿Qué les pasó? Eso nos van a contar 20 años después los miembros de la banda y su círculo íntimo. Cuando empecé a ver esta serie, esperaba ver sexo, drogas y rock and roll. Y sí, hay mucho de eso, pero lo que no me esperaba es todo el llanto, o sea, mi llanto. El final me dejó llorando a moco tendido, gente, porque es a la vez triste, romántico, esperanzador y super gratificante. No dejen de ver esta serie. Bueno gente, estas fueron mis 30 recomendaciones, así que ahora lo prometido. 3 series de época que se están por estrenar y la van a romper. Lessons in Chemistry Se estrena el 13 de octubre en Apple TV. Ambientada a principios de los 50, esta es la historia de Elizabeth Zott, una científica que ve su carrera estancada gracias a que sus pares masculinos no la toman en serio. Así que por necesidad acepto el trabajo de presentadora de un programa de cocina en la televisión. La serie está basada en un libro que me encantó, así que estoy seguro que va a estar buenísima. Y hablando de libros que me encantaron, cuando salió All The Light We Can't Not See, la novela de Anthony Doerr sobre la Segunda Guerra Mundial, me la leí de un tirón. Y es una historia triste, pero al mismo tiempo hermosa e inspiradora. Así que no espero menos de la serie, que se estrena en Netflix el 2 de noviembre. Y el trailer ya me volvió re loco. Y por último está The Bucaneers, que llega el 8 de noviembre a Apple TV Plus, para hacerle la competencia a Bridgerton. Son 4 chicas estadounidenses desenfandadas y fiesteras, que son enviadas a Londres para conseguir un marido, preferentemente que tenga un título nobiliario. Si quieren saber un poco más, pueden verse la minicera original, que es de los años 90 y tiene un elenco de actorazos. ¡Y listo! Espero que les hayan gustado las series y que acepten alguna de mis sugerencias. Para los que les gusta leer, les dejo todos los libros en los que se basaron en la descripción del video. Y también les incluyo las plataformas en las que están las series, si es que están en una. Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.